Métrica 6 es un estudio de ingeniería que se ha dedicado a desarrollar el sistema NES, un sistema que resuelve un problema que es cotidiano en todas las viviendas de España. Cuando abrimos un grifo de agua caliente, el agua sale fría durante varios minutos, produciendo un desperdicio de alrededor de 800 litros de agua potable por persona al mes. NES es un sistema que se instala fácilmente en cualquier vivienda y que hace que este desperdicio deje de existir. Podemos hacer que salga directamente agua caliente sin desperdiciar ni una gota. En una primera instancia, nuestro público objetivo son sobre todo lo que serían empresas constructoras y profesionales de la reforma o instaladores de fontanería. En un futuro, sí es verdad que modificaremos ligeramente el producto para que sea accesible a un público más amplio, un producto que sea autoinstalable. Tristemente hablando, no existe ahora mismo ningún producto en España que haga una función como la hace NES, de recircular este agua que normalmente se tiraría sin necesidad de poner un ramal de retorno para que ese agua fría vuelva al calentador. Ahora mismo estamos metidos en una campaña de crowdfunding a la que se puede hacer desde nuestra web www.metrica6.es donde se puede adquirir previamente el producto con algunas ventajas. Métrica 6. ¿Aún malgastas agua fría esperando a que llegue caliente? Descubre el agua caliente inteligente.